¡Esto es el Mundo de la Cuerva! Salen los errores y ahí estamos encontrándonos con chupacabras, los Mothman y seres que adjudican extraterrestres hórridos. Hace tiempo que el humano experimenta con crear embriones de animales con células madres humanas. Son los llamados humanimales o quimeras como se conocía en la antigua Grecia, a los híbridos entre animal y humanos. Pero esta es la primera vez que un gobierno lo apoya expresamente. El gobierno japonés dio el pasado mes de marzo luz verde para que el científico Hiromitsu Nakakushi, que lidera grupos de investigación de la Universidad de Tokio, Japón y Stanford, Estados Unidos, puedan desarrollar órganos humanos en animales a raíz de células madres humanas. La idea no es pionera, pero esta vez es la primera vez que un gobierno apoya este tipo de experimentos, según la revista Nature. Ya antes en Estados Unidos y en otros países se habían intentado cultivar células humanas en embriones de ratón, rata y hasta oveja, para luego transplantar esos embriones en animales sustitutos. En todos los casos, sin embargo, los experimentos se interrumpieron, ya fuera por trabas legales o por falta de éxito en el ensayo. Los científicos japoneses ya han recibido el permiso para hacer crecer órganos humanos en cuerpos de animales, lo que de hecho es un permiso para crear híbridos de animales humanos. Inicialmente, el experimento se llevará a cabo en roedores, en cuyo cuerpo se agregarán células madre humanas. Si el experimento tiene éxito, involucrará a mamíferos mucho más grandes, principalmente cerdo. Los expertos en ética científica están emocionados con esta noticia y dicen que puede haber problemas con el control de tales actividades y que debido a la introducción de células humanas en los cuerpos de los animales, puede ocurrir la humanización del animal, hasta el punto de que su cerebro estará más desarrollado y surgirá la conciencia como una persona. El controvertido proyecto fue creado para personas que hacían cola para un trasplante de riñón, hígado, pulmones y otros órganos importantes. El profesor Hiromitsu, jefe de investigación de la Universidad de Tokio, ha estado esperando el permiso para estos experimentos durante muchos años. En su opinión, sus logros realmente le permiten hacer crecer, por ejemplo, el páncreas de una persona en el cuerpo de un animal y después trasplantarlo al paciente. Respecto a los temores de que los animales se pueden humanizar, Nakauchi dijo que todo sería rastreado y que el híbrido sería destruido si su cerebro se desarrollaba al menos en un 30% de la forma humana. El plan de Nakauchi es cultivar células humanas de embriones de ratón, rata y luego trasplantarlos a otros animales. El objetivo final de Nakauchi es producir animales con órganos hechos con células humanas que en un futuro puedan ser trasplantados a personas, según ha publicado la revista Nature. No esperamos crear órganos humanos de inmediato, pero esto nos permite avanzar en nuestra investigación basada en los conocimientos adquiridos hasta este punto, aseguró Nakauchi. Al diario japonés Ashai Shinbun, hasta el pasado mes de marzo, en Japón estaba prohibido explícitamente el crecimiento de embriones, animales que contuvieran células humanas más allá de 14 días o el trasplante de dichos embriones en un útero sustituto. Sin embargo, este mes, el ministro de Educación y Ciencia de Japón publicó unas nuevas pautas que permiten la creación de embriones humanos a animales que pueden ser trasplantados en animales sustitutos y llevados a término. Los embriones híbrido humanos animales se han creado en países como Estados Unidos, pero nunca llegaron a término. De dicho, la publicación de la revista Nature coincide con el equipo de científicos españoles que han creado por primera vez quimeras de humano y mono en un laboratorio de China. Nakauchi aseguró que planea proceder despacio y que no intentará llevar a término ningún embrión híbrido por algún tiempo. Inicialmente, planea cultivar embriones de ratón híbrido hasta los 14.5 días, cuando los órganos del animal están formados en su mayoría y casi a término. Hará los mismos experimentos en ratas, haciendo crecer los híbridos a corto plazo. Unos 15.5 días más tarde, Nakauchi planea solicitar la aprobación del gobierno para cultivar embriones híbridos en cerdos por hasta 70 días. Los investigadores pasarán hasta dos años monitoreando los desarrollos después del nacimiento de los roedores. Y si detectan que las células humanas exceden más del 30% de los cerebros de los embriones de roedores, suspenderán el experimento. Es bueno proceder paso a paso y con precaución, lo que permitirá tener un diálogo con el público que se siente ansioso y tiene preocupaciones. Dijo el investigador de política científica Tatsuya Ishii de la Universidad de Hokkaido en Sapporo, Japón. Preocupación. Algunos bisecticistas están preocupados por la posibilidad de que las células humanas puedan desviarse más allá del desarrollo del órgano que se quiere crear. Viajar al cerebro del animal en desarrollo y potencialmente afectar su cognición. Nakauchi dice que estas preocupaciones se han tenido en cuenta en el diseño del experimento. Estamos tratando de generar órganos específicos por lo que las células van solo al páncreas. La estrategia que él y otros científicos están explorando es crear un embrión animal que carece de un gen necesario para la producción de un determinado órgano, como el páncreas, y luego inyectar células madres pluripotentes inducidas por humanos, IPS en el embrión animal. Las células IPS son aquellas que se han reprogramado a un estado de tiempo embrionario y pueden dar lugar a casi todos los tipos de células. A medida que el animal se desarrolla, utiliza las células IPS humanas para fabricar el órgano, pero no puede producir con sus propias células. En 2017, Nakauchi y su equipo informaron de la inyección de células IPS en ratones, en el embrión de una rata que no podía producir un páncreas. La rata formó un páncreas, hecho completamente de células de ratón. Nakauchi y su equipo trasplantaron ese páncreas nuevamente a un ratón que había sido diseñado para tener diabetes. El órgano producido por ratas pudo controlar los niveles de azúcar en la sangre, curando efectivamente al ratón de diabetes tipo 1. Pero lograr que las células humanas crezcan en otras especies no es fácil. Nakauchi y sus colegas anunciaron en la reunión de la Asociación Americana para el Avance de la Ciencia de 2018 en Austin, Texas, que habían colocado células IPS humanas en embriones de oveja que habían sido diseñadas para no producir páncreas. Pero los embriones híbridos cultivaron durante 28 días, contenían muy pocas células humanas y nada se asemejaba a los órganos. Probablemente esto se deba a la distancia genética entre humanos y ovejas. Explica Nakauchi. No tiene sentido llevar a término embriones híbrido humano-animales utilizando especies evolutivamente distantes como cerdos y ovejas, porque las células humanas serían eliminadas de los embriones del huésped desde el principio, dice Jung Woo, quien investiga quimeras humano-animales en la Universidad de Texas, sus Western Medical Center en Dallas. Comprender la base molecular y desarrollar estrategias para superar esta barrera será necesario para avanzar en el campo, dijo Wu Nakabuchi. Dice que la aprobación en Japón le permitirá atacar ese problema, experimentará con células IPS en etapas sutilmente diferentes y probará algunas células IPS genéticamente modificadas para tratar de determinar qué limita el crecimiento de células humanas en embriones de animales. Espero que todo salga bien, mis cuervitos, porque sería un gran logro para las enfermedades, pero no quiero encontrarme con un chupacabras en mi patio, ¿eh? Y ustedes, ¿qué opinan? Esto fue El Búnker del Recuerdo Suscríbase, suscríbase, suscríbase. Suscríbase, suscríbase, suscríbase.